La 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 Oigan bien, oigan bien juventud Juventud Ay juventud siglo XX Abran los ojos, usen la mente, pero Dios no pierda la tabla Séndase del vicio, el vicio no deja nada Comprender la realidad, en la calle usted lo ve, en la calle está el ejemplo Se ve la pobreza, las enfermedades, juventud Ay juventud siglo XX Oigan mi pregón, es tan solo una opinión Sándanse del vicio, que el vicio no deja nada Juventud siglo XX No pierdan la tabla, usen la mente Eh, usen la mente juventud, que yo le digo que el vicio no deja nada Juventud siglo XX No pierdan la tabla, usen la mente Oye, si te gusta la pelota, tengas tú como clemente Juventud siglo XX No pierdan la tabla, usen la mente Dicen, 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 dicen que la vida es corta Y esa es la pura verdad Juventud siglo XX Juventud siglo XX Uten la mente Uten la mente En la calle usted lo ve En la calle usted lo ve En la calle está el ejemplo Juventud siglo XX No pierdan la tabla, usen la mente Apeate, apéate del caballo Que si no te va a tumbar, acabará Juventud siglo XX No pierdan la tabla, usen la mente Escuchen bien mi pregón Es tan solo una opinión pa' usted Juventud Ay, juventud siglo XX Juventud siglo XX Viva 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 Gracias por ver el video.